Bueno sean bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre las generalidades de los tubos capilares usados en refrigeración Hay que tener en cuenta que los capilares son tuberías de bajo diámetro interior cuya función principal es la de reducir o disminuir la presión del líquido refrigerante que viene del condensador para disminuir su temperatura y de ahí enviarlo hacia el evaporador Entre las características principales que tienen estos capilares están que son económicos tengo variedad de tamaños o dimensiones ya pueden encontrarme con muchos diámetros internos mantienen el flujo constante de refrigerante en el sistema no lo varían y por esta razón cuando se apagan los equipos permiten una rápida igualación de las presiones en el mismo sistema o equipo de refrigeración y tienen algo que son de diseño particular para el sistema donde trabaja como así que este capilar diseñado para ese equipo es solamente para ese equipo si nosotros cambiamos un compresor o cambiamos las características de las tuberías o de un evaporador simplemente nos va a variar las características de presión del sistema por tanto podemos decir que es un elemento de expansión prácticamente personalizado bien aquí tenemos que lo que pasa en un diagrama de molier las condiciones de entrada del refrigerante en este caso es una presión alta de temperatura media en el punto A vamos a localizarlo aquí tenemos los 15 bares y vamos por la temperatura de 35 grados celsius esta es la curva de temperatura por tanto deberíamos estar en el punto A aquí tal cual como estamos observando cuando entra este refrigerante estado líquido alta presión es estrangulado aquí y por tanto hay una reducción de la presión de forma isoentálpica por tanto vamos a pasar del punto A que está aquí bajamos verticalmente hasta el punto B aquí donde tenemos dos bares en este caso vamos a llegar a la temperatura de saturación o de evaporación que para este caso es de 25 grados celsius por tanto después de la expansión vamos a tener una mezcla de estados en mayoría líquido y tengo parte de gas tal cual como estamos observando aquí en este proceso en cuanto a las nomenclaturas y dimensiones de los capilares tenemos que identificar que el capilar se designa es por el diámetro interno en milésimas de pulgada por ejemplo si usted es un capilar 0.31 significa que tiene 0.031 pulgadas de diámetro interno aquí tengo un ejemplo si tengo un 0.26 él va a poseer un diámetro interior de 0.026 pulgadas y un diámetro exterior de 0.72 esta característica nos la da el empaque del capilar por tanto podemos ver en esta tabla que los capilares de bajas dimensiones son para sistemas de bajas presiones como en caso de las neveras y vamos incrementando aquí el diámetro interno pasamos a botelleros y los capilares con diámetros internos más grandes quedan para aires acondicionados muy bien a continuación vamos a ver un ejemplo de como identificar las dimensiones en un capilar bien en este caso tenemos aquí el ejemplo de dos tubos capilares aquí tenemos este que es 0.036 pulgadas se refiere al diámetro interno por 0.068 pulgadas se refiere al diámetro externo del capilar por 100 pies que viene siendo la longitud de este tubo veamos otra vez otro que está aquí aquí tenemos que este es un 0.031 de diámetro interno en pulgadas por eso que este se designa un 0.31 y aquí este se designa como un 0.36 sigamos las características tiene de diámetro externo 0.083 pulgadas por unos 100 pies de longitud entonces de esta forma es como podemos identificar la característica de un capilar que vamos a usar en los sistemas de refrigeración bien ahora vamos a analizar los efectos de los cambios de tamaño y longitud de capilares en las presiones de descarga y de succión así como los recalentamientos y las afectaciones en el flujo de refrigerante en los sistemas de refrigeración que usan capilares por ejemplo en este caso si nosotros cambiamos un capilar a uno de menor diámetro vamos a tener los siguientes resultados en primer lugar vamos a tener un incremento apreciable de la presión del lado de alto de descarga aquí una disminución apreciable del lado de presión de baja o de succión y una reducción del flujo o cantidad de refrigerante hacia el evaporador entonces aquí podemos ver por ejemplo en este caso se nos va a incrementar un poco la presión de descarga veanlo aquí por tanto vamos a tener un incremento de la presión de descarga en el lado de succión vamos a tener una reducción de la presión de succión tal cual como estamos observando aquí y por consiguiente vamos a tener una reducción en la cantidad del flujo o la cantidad de refrigerante que llega al evaporador entonces hay que tener en cuenta estos valores cuando cambiamos un capilar de mayor diámetro a uno de menor diámetro ahora vamos a analizar cuando tenemos el efecto contrario en este caso vamos a pasar de un equipo que tiene un capilar de un diámetro pequeño a uno de mayor diámetro entonces lo que vamos a encontrarnos aquí es que vamos por ese efecto de engrandecimiento el diámetro interno vamos a tener una disminución de la presión del lado de descarga como estamos observando aquí correcto vamos a tener un aumento apreciable de la presión del lado de baja o de succión aquí veanlo aquí aquí vamos a ver el incremento en esta animación lo estamos observando y como tenemos un orificio aquí de un diámetro interno más grande vamos a tener un incremento en el flujo o la cantidad de refrigerante que ahora nos llega hacia el evaporador bien acá vamos a analizar los efectos de los cambios de los diámetros ahora vamos a ver los efectos los cambios de las longitudes manteniendo constante el mismo diámetro en este caso aumentamos la longitud del capilar cierto entonces lo que vamos a darnos cuenta cuando nosotros pasamos aumentamos la longitud del capilar es que vamos a tener un incremento ligero de la presión del lado de alta y esto por qué razón es ligero porque nosotros al tener más longitud aquí vamos a tener más fricción o el fluido refrigerante te va a tener mayor fricción y eso vamos a tener que compensarlo un incremento ligero de la presión de alta por tanto aquí en la succión vamos a tener efecto contrario que es una disminución ligera de la presión del lado de baja y en este caso el flujo queda igual no se altera por qué porque es que la cantidad de refrigerante que pasa por aquí es la misma que llega por acá bien y como no hemos cambiado de diámetro pues con mayor razón el flujo de refrigerante no se altera ahora vamos a ver el efecto contrario cuando se reduce la longitud del capilar entonces vamos a ver que vamos a tener menos pérdidas cierto por rozamiento por tanto vamos a tener una ligera disminución de la presión del lado de alto descarga vamos a tener un aumento ligero de la presión del lado de baja o de succión tal cual como estamos observando y el flujo sigue sin alterarse sigue siendo el mismo la misma cantidad de flujo refrigerante en el sistema muy bien entonces ahora vamos a sacar nuestras respectivas conclusiones por respecto a los capilares y sus dimensiones entonces en este caso si nosotros si estamos haciendo el ajuste de un capilar en un sistema si deseamos variar las presiones del mismo en grandes valores generalmente de valores de mayores de 15 psi entonces lo que debemos hacer es optar por el cambio del diámetro del capilar si nosotros por ejemplo si yo de eso pasar tengo una presión de succión de 30 y quiero pasar a 10 lo que debo hacer en ese caso es disminuir la presión de succión entonces debería cambiar el diámetro del capilar a 1 a más pequeño recuerden que mientras más pequeño el diámetro interno más se reduce la presión de succión ahora cuando yo necesito ajustar valores en este caso es decir la diferencia de lo que yo tengo y lo que deseo es menor de 15 psi entonces lo que debemos es ajustar es la longitud del capilar por ejemplo si mi presión deseada es de 10 psi pero yo tengo unos 15 psi actualmente lo que debo hacer en este caso es aumentar la longitud del capilar que tengo para de esta manera hacer una caída de presión de esos 5 psi bien ahora cuanto a la ubicación y la colocación vamos a verla en este corto y pequeño video aquí tenemos el ejemplo de una nevera vemos aquí el filtro aquí tenemos el capilar en el cual se enrolla en el tubo de succión de la misma generalmente se enrollan las dos terceras partes de este capilar y la última tercera en este caso después que sale de aquí vean aquí se va a introducir dentro del tubo de succión tal como está viendo aquí y de aquí llega directamente hacia el evaporador entonces este tubo capilar se enrolla en el tubo de succión para tener el efecto simplemente de un subenfriamiento o de intercambiador de calor simple y básico para mejorar el rendimiento de aquí de nuestro equipo en este caso que es una nevera muchas gracias por su atención